Ángel perdió su documento, se dirigió al registro de las personas, hizo los trámites que debía hacer y le dieron un documento con un número, no sé si totalmente diferente, pero que difiere en algunos números. Y por esto también todo su historial pidió que se lo volvieran a cambiar y esto no ha sido posible. Al momento dice que lo único positivo es que sigue teniendo 39 años. Yo cuando extravio por primera vez los documentos, mando a hacer los documentos, me hacen correctamente el documento con el mismo número. Cuando pierdo por segunda vez el documento, hago los trámites nuevamente y me dan el documento con otro número, que no es realmente el mío. Y me vuelvo a decirle de vuelta acá en el registro civil que el número verdadero era el documento que yo tengo y que ellos no podían hacer más nada. Como yo tenía la acta vieja, le digo, pero en la acta vieja yo parezco con el número, con el 24-067-943, que realmente es mi número. Y bueno, me dijeron que ellos no podían hacer más nada y bueno, yo estoy haciendo trámites que por ahí no lo puedo hacer tampoco con el otro número. ¿Qué tipo de trámites? Es decir, debes cambiar todos los documentos. Tengo que cambiar todos los documentos, tengo que cambiar el carnet que tengo, tengo que cambiar el tema del trabajo mío también, que trabajo de seguridad aparte también, porque al no tener el otro CUI tampoco puedo hacer ningún trámite. ¿Esto implica cambiar todo un historial de documentación por un número nuevo de documentos? Imagínate, si yo realmente tengo el número nuevo, tengo que cambiar todo. Obra social, el carnet de la moto que te digo, la moto que está en nombre mío también tengo que cambiar. Se me complican muchas cosas, hay cosas que yo las tengo que pagar a veces también. Como yo fui a hacer el carnet, me dijeron que tengo que pagar casi 300 pesos. Yo realmente no tengo la culpa de esto tampoco. ¿Qué te han dicho en la FI? En la FI me dijeron que me van a solucionar el problema si yo traigo el otro acta vieja del número, que realmente sería este nuevo que tengo acá, que es el verdadero nuevo documento que tengo ahora con ese número, pero me tienen que dar un CUI. Pero ya al no tener el acta no me lo pueden dar. Y ese acta supuestamente lo tienen que pedir acá del registro civil. Y acá me dijeron que ellos no la pueden pedir, que tengo que viajar yo hasta Tucumán de último. Y hasta ahora no estoy seguro cuál es mi número. Me siento como una persona como extraña también aparte, no sé si me entendés.